Quiero mostrarles el maltrato de un policía a un extranjero, a un turista en Cuba y cómo lo encara el turista, incluso el cubano que va con el turista reclamándole Mírenlo ustedes mismos, este video se ha hecho viral en las últimas horas en Facebook, miren esto Me voy a quejar porque son maltrato al turista y violación de los derechos humanos ¡Yo pare! ¿Dónde está el que dice que ya no se le van a dar? Y yo mañana voy para el consulado y yo voy a ver qué es lo que van a hacer ellos El teléfono es mío, yo hago lo que yo quiera con mi teléfono ¿Eh? ¿No sigo lo estoy grabando? Saca el celular y graba Saca el celular y graba ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No estaría acá, hermano! ¡No estaría acá, hermano! ¡No, grávalo! ¡Que me estás maltratando! ¡Grávalo! ¡Persona, hermano! ¡Persona, hermano! ¡Persona, hermano! ¡Me estás maltratando! ¡Tengo dinero y no me aporta! ¡Tú me estás maltratando! ¡Mira! ¡Usted se está expresando mal, le voy a cruzar con esa cara de banca! ¡Me estás maltratando! ¡Tú vas a llevarlo a su red y se lo voy a cruzar! ¡No! ¡Mira, mira, mira! Lo que mañana os dire es un programa ahora! ¡No, por cuando voy al Cong welcoming! ¡Mraniel saldrá para el Congrelado de Argentina! ¿Y cuál el Congrelado? ¡Erdenlo Parks en los minutos! ¡Tú vas a ver dónde estés ahí! ¿Al Congrelado de Argentina porque me están maltratando? ¡En silencio! ¡En silencio! ¡No, en silencio las pelotas! ¡En silencio no! Yo tengo derecho a hablar todo lo que quiero, ¿sabes? Tú no me puedes callar, no me puedes callar. Yo tengo derecho a hablar y a decir todo lo que se me canta el culo. Pero si violó, pero si violó. Yo no violé nada, nosotros no violamos nada, señor. Yo paré aquí, 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 yo paré aquí a 5 kilómetros por una. Y yo vengo a Cuba, y a gastar dinero, a gastar dinero para lo que tú ganas y eso a la noche. No, pero eso no está bien lo que tú estás hablando. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Tú que hablas de carajo. ¿Estás hablando de carajo? Y eso no te corresponde hablarlo, ¿sabes? Porque es una mala palabra. No discúchate con él, porque ellos se abusan. A los 659, a los 659. Ellos se abusan. Yo más lento no podría ir. Yo más lento no podría ir. Yo más lento no podría ir. Más lento no se podía ir para que ustedes no nos paren, mira. Es por llamar al parre, no por... ¿Qué parre, hermano? ¿Qué parre? No está de ahí. Yo le vi a acá a la policía. Yo le vi a la policía. Yo no le doy parte. Pero para que tú me paraste, para que tú me paraste. Porque no paró el parre, me voy a solicitar. Pero qué parre, me hizo la multa. No, yo le doy parte del lado de acá a la policía. 9 de la mañana, consulado de Argentina. Alguien me corresponde. Ahí es. Gracias. Óyeme, qué bueno. Bravo, bravo por este turista que le ha cantado las 40 al policía. Y le ha dicho, óigame, yo hablo de lo que me da la gana. ¿Usted no me manda a callar? Qué bueno ha estado eso. No, le dijo, no me puedes mandar a callar. Yo soy libre de decir lo que yo quiera. Porque el policía le dice silencio. Fíjate tú. Y entonces, además, le dice, yo venía a 5 kilómetros por hora. ¿Por qué me estás parando? Le reclamó muchísimo. Al final, le puso la multa. Porque en Cuba, pues, no hay justicia. En Cuba, cualquier policía. El policía, obviamente, lo que estaba buscando era que le pagara. Para que no le pusiera la multa. Porque eso es algo que es una práctica común en Cuba. La corrupción total y absoluta de todos los funcionarios públicos. Que son muchos, además. Porque el 90% o el 80% de la gente trabaja para el Estado. O sea, en este caso, el Estado es el partido comunista. Entonces, por tanto, todos los funcionarios son corruptos. El policía estaba buscando que le pagaran. El señor dijo que no. El cubano que iba con ellos dijo, estoy grabando porque con mi teléfono hago lo que me da la gana. Esto es una muestra de cómo se enfrenta a la policía, señores. Entonces, fíjate, sin faltar el respeto, sin perder la paciencia, sin nada. Pero firmemente le estuvieron reclamando y diciendo las verdades en la cara. Y cada vez que esto se haga, pues, cada vez ellos van a ser lo menos, entonces. Porque saben que la gente no está tan dispuesta a dejarse extorsionar. ¿Verdad? Entonces, tengo otro video de maltrato policial.